Buenas noches queridos alumnos, bienvenidos a la última clase, dime. ¿Aló? Estaba mandando saludos Liz. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, bienvenidos a nuestra última clase, ¿sí? Pasamos en feriado, así que es un tema especial. Hoy vamos a sortearnos, estaba probando nuestra ruleta. Creo que nos está yendo bien. Ok, vamos a entonces empezar nuestra clase con el último tema, que son los tipos de pago documentario, ¿ok? Los tipos de pago documentario. Entonces, entre los tipos de pago documentario, tenemos los siguientes. La orden de pago documentaria, ¿sí? Que es una forma en la que ya vamos a ver que mandamos la mercancía, pero los papeles todavía no. Y vamos a jugar con los papeles para ver que nos paguen, ¿ok? En la orden de pago documentaria, ¿sí? Hay una condicionalidad, ¿sí? Justamente a los documentos contra la orden de pago, ¿sí? Que le permite al exportador entregar la mercancía, pero conservar en su poder algunos documentos que puede necesitar el importador para el tema de la importación. En otras palabras, para poder hacer el levante de las mercancías una vez producido el despacho adónero. Entonces, hay aquí un tema de condicionalidad con los documentos de importación presentados. ¿Sí? Va a haber un ordenante, ¿sí? Que va a ser el importador, ¿ok? Para que se pague el beneficiario una determinada cantidad de dinero para que este exportador libere, ¿sí? Ciertos documentos a requerimiento de este banco emisor para que pueda proceder el importador a hacer su despacho aduanero, ¿ok? Entonces, acá, como les digo, se va la mercancía, pero los papeles van en custodia de otra, de una entidad financiera, ¿sí? ¿Quiénes participan acá? El importador, quien va a solicitar a su banco la emisión de una orden de pago documentaria, el exportador, que va a tener a su favor esta orden de pago y que va a entregar los documentos una vez se emita conformidad sobre esta orden de pago. Va a intervenir un banco emisor que va a recibir las órdenes del importador para poder generar este, este pago contra ciertos documentos y el banco pagador, quien va a realizar el pago una vez que examine los documentos que está necesitando el importador a objeto de que pueda, como les decía, dar levante a las mercancías. Acá es muy importante, ¿sí? El tema de establecer en el contrato, ¿no? Entonces, ¿qué documentos van a estar hasta el momento que se genere el pago? A ver, ¿cómo es el circuito? El importador, bueno, manda la mercancía, pero no manda los documentos, ¿sí? Entonces, el importador ordena a su banco, ¿sí? Que emita una orden de pago documentario, ¿ok? Entonces, el banco recibe la orden del importador y genera este documento, ¿ya? Este banco, que lo vamos a llamar el banco emisor, ¿sí? Bloquea, ¿sí? El importe que está mandando el importador para que se emita esta orden de sus fondos, congela una parte de plata para poder generar la orden, ¿ok? El banco va a escoger un corresponsal, un banco que trabaje con ellos, ¿sí? Para que este banco genere el pago siempre y cuando haya, haya, se haya cumplido las instrucciones para su banco. Entonces, este banco pagador, que es, que va a estar en el país del importador, le va a comunicar y le va a decir, señor, usted tiene una orden de pago a su favor, condicionada. ¿Condicionada a qué? A que pague, ¿ok? Entonces, a que pague, pero le voy a pagar siempre y cuando, me presente los documentos, uno, dos, tres. Entonces, el exportador va a presentar los documentos, este, este banco va a examinarlos y va a decir, ok, aquí dice que tiene que emitir su factura, ah, sí, está la factura. Aquí tiene que estar el packing list, sí, está el packing list. Aquí está el certificado de origen, está el certificado de origen. Entonces, está bien, sí, está bien. Una vez, sí, que está todo, entonces, que el exportador entregue esos documentos y el banco, de comprobada esa conformidad, le abona al exportador la plata, ¿sí? El banco pagador envía todos esos documentos al banco emisor, donde trabaja para el importador y le entrega los documentos al importador, ¿no? Obviamente, el importador ahí también va a cobrar comisiones. Se cobran comisiones en cuando el exportador se le está pagando y cuando el importador ya se le ha dicho que ya se ha pagado. Entonces, los costos financieros acá son un poquito altos, pero fíjense, estoy delegando a otra persona, yo como importador estoy delegando a un corresponsal de mi banco que pueda hacerme esa gestión de revisión de los documentos. ¿Para qué? Para que, para que, para que el exportador lógicamente pueda liberar ciertos documentos para que ello pueda generar la importación. Obviamente, el que está con la plata es el banco pagador, ¿no? Entonces, este es un tema muy interesante. Si se fijan, acá ya empieza a jugar el tema de los documentos. Y ese es un factor que minimiza el riesgo. No minimiza el riesgo. Ese es un tema muy interesante que espero consideren en su, en sus trabajos en este tema. Ventajas y desventajas. El exportador no va a embarcar la mercancía hasta que el banco no genere la orden de pago. ¿Ok? Hasta que el banco no diga, sí, aquí está la, aquí está tu orden de pago y te la voy a pagar, pero tienes que embarcar la mercancía. El exportador expide la mercancía, cobra su orden de pago cuando entregar los documentos al banco. Entonces, hay una seguridad de que la platita está ahí en el banco. ¿Ok? El exportador genera una rapidez en el cobro porque, por lo general, el exportador va a tener todos los documentos en regla. Es necesario que ustedes tengan sus documentos en regla. El pago se produce cuando se tiene evidencia que los documentos son correctos. Porque si tú me dices que es una factura y no me das la factura, entonces la responsabilidad del que está generando el pago es del banco. ¿Ok? Entonces, si el banco se equivoca, ahí va a tener un problema con su cliente. Algunas desventajas, estas órdenes de pago son revocables, ¿no? El importador puede revocarlas en cualquier momento. A veces hay cierta falsificación de los documentos por parte del, del exportador, ¿no? Y que pueden, obviamente, tener problemas de parte del importador. Y el pago se produce siempre antes de examinar la mercancía. Solamente esto es para que se embarque la mercancía. No, no hay un tema de verificación. ¿Ok? Entonces, esta orden de pago documentario es un tema interesante. Le agregaremos un poco más de seguridad. ¿Qué les parece? Viendo lo que es una remesa documentaria. Acá vamos a generar un, un tema de documentos y también de algunos documentos de cobro que son interesantes y los vamos a ver. Primero que nada, estos documentos, esta remesa documentaria puede contener tanto documentos comerciales como documentos comerciales como la factura, el packing list, el documento de transporte, el seguro y todo lo que implica la exportación y documentos financieros como letras de cambio, pagarés, cheques, ¿no? o algún medio de garantía que establezca el importador para el cobro por parte de la exportación. ¿Ok? Hay siempre en este, en este tema de el crédito documentario, existen, perdón, la remesa documentaria existen, eh, tres modalidades. Una es contra la entrega de los documentos, contra el pago, la entrega de los documentos contra una aceptación de que voy a proceder al pago o la entrega de los documentos con un recibo de fideicomiso, ¿no? Van a ver que el último específicamente para ciertas, ciertas, eh, mercancías y en ciertos países. Vamos a ver el primer, órdenes de pago, eh, órdenes de, eh, o entrega de documentos contra pago, ¿sí? El importador realiza el pago del importe en la moneda que establezca la remesa, ¿sí? Para obtener los documentos comerciales. Entonces paga y se le entregan los documentos, ¿sí? Eh, a veces, eh, los documentos comerciales no van necesariamente con los documentos financieros. Vamos a ver que los pagarés, los cheques, las letras de cambio pueden generarse de manera posterior. No necesariamente en ese momento, ¿sí? Si el importador no paga, el exportador continúa siendo propietario de la mercancía. Pero, lastimosamente, como ha exportado la mercancía a otro país, el exportador tiene que volver a marcarlo, ¿no? O, en, en su caso, eh, darla a otro proveedor en ese país. Entonces lo que pueden hacer estas personas es, si me ha fallado mi importador y no me ha pagado lo que hemos pactado, entonces lo que podemos hacer es necesariamente meterlo en una zona franca y poderlo, eh, vender a otra persona. ¿Ok? Porque si tu destino es una aduana y es un poco más complejo, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué, qué entendemos con la entrega de los documentos contra la aceptación? En el anterior era contra el paro, algo que ya conocemos. Pero el efecto de ser aceptado, ¿sí? Eh, es que el banco está asumiendo ese riesgo donde el, el exportador, eh, está, está condicionado, ¿sí? A entregar los documentos, ¿sí? Pero todavía el tema del pago no va a ser posible, pero ahí le garantizan al exportador con un pagar, ¿ok? Entonces, puede ser devuelto al exportador para presentar su vencimiento o, eh, tendríamos, eh, en este caso dos remesas, ¿sí? En el caso de que el, el exportador acepte, entonces va a generarle una letra de cambio, su favor, un cheque, un pagaré. Pero podría generar otra, otra remesa ahí para el tema de la devolución, ¿sí? De los documentos que está remitiendo. Entonces, acá hay un tema de aceptación, pero después hay una devolución de lo que está, de lo que se está comprometiendo al pago para que se proceda al pago. Les explico. El, en el caso de que el importador, ¿sí? Este de acuerdo, entonces, eh, puede firmar un pagaré, ya puede darle un pagaré a los bancos o autorizarle que los emita. Y el exportador tiene ese pagaré en su poder. Entonces, acepta, ¿sí? Pero que va a haber un cobro después. Como tiene la letra de cambio, ¿sí? El banco le dice, ya, devolverme la letra de cambio, no la, no la ejecutes y yo te voy a pagar. Porque ya se han cumplido tus términos de, de entrega de documentos, ¿sí? La orden de pago documentario es una instrucción, ¿sí? Que va a emitir, ¿quién? A su banco, para que paga el beneficiario que es el exportador, una determinada cantidad de plata, siempre y cuando existe conformidad de los documentos. Es muy parecido al anterior, sin embargo, acá tienen que ver documentos financieros, ¿ok? Entonces, el, el, la posición de la mercancía sigue siendo del exportador, ¿sí? Hasta que no se concreta el tema del pago, ¿sí? Si está en otro país, ya saben, tenemos que reexportarlo, reexportarlo. ¿Y qué es el fideicomiso? Solamente hay este tema en Estados Unidos, ¿sí? Donde se genera un tema de, una garantía ante la FDA, la Food and Drug Administration, ¿no? Entonces, se generan los documentos, ¿no? Y el banco, el banco los entrega en un, o los guarda en un fideicomiso hasta que se verifiquen que toda la mercancía que está ingresando a Estados Unidos, que son generalmente drogas, algunos documentos controlados, ¿sí? Tengan sus registros sanitarios debidos. Entonces, no le pagan al, al exportador hasta que se generen todos los documentos necesarios para poder exportar con todas las medidas sanitarias autorizadas, ¿ok? Entonces, se generan hipotecas, se generan letras de cambio para garantizar, obviamente, el tema del, del, del pago. ¿Qué es lo que, en suma, se quiere, se quiere garantizar con este tipo de, de medios de pago? ¿Cuál es el circuito? El exportador va a remitir las mercancías, pero sin los documentos, ¿ok? El exportador entrega esos documentos a una entidad financiera, a un banco, ¿sí? Con la instrucción de que los documentos tienen que ser entregados al importador contra la entrega de un pagaré. O puede ser una carta de compromiso de pago, un cheque personal, no sé. Y que al vencimiento sea cobrado por la entidad del importador, ¿ok? Porque si es que no, no se cumple, entonces se puede ejecutar. La entidad, entonces, la entidad, el remitente envía esos documentos, o sea, los documentos de exportación, a la entidad presentadora, hay una entidad presentadora, también la llaman curadora. Presenta esos documentos y le dice al importador, tengo estos documentos, ¿sí? Y que los mismos tienen que ser entregados, pero te los voy a entregar, pero tú me tienes que dar un pagaré. El importador le tiene que dar un pagaré, ¿sí? Entonces, el importador ya está garantizando en un tiempo X que pueda, que pueda pagar. Entonces, esta es una forma muy interesante, queridos alumnos, también de no hacer un tema de exportar y no tener la certeza de que no va a pagaré, porque seguramente hay que introducir el producto, hay que importar el producto, hay que mercadear el producto en el país de exportar, en el país que estamos exportando. Entonces, lógicamente va a tener un lapso, pero acá nos estamos garantizando que ese importador nos va a pagar, ¿ok? Porque es el pagaré que está generado. Entonces, el librado procesa la creación del pagaré, o sea, que va a ser el importador, y lo presenta a la entidad y le entrega los documentos y toma posesión de las mercancías. Hace sus temas de importación y es de suyo. La entidad presentadora informa, ¿sí?, al remitente de la recepción del pagaré y la entidad remitente informa al cedente la creación del pagaré por parte del libro. Entonces, ya en este paso 6, le estoy diciendo a mi exportador, señor, ya he entregado los documentos, pero ya tengo un pagaré. Entonces, no se preocupe, si no me cumple, yo le voy a cobrar. Al vencimiento, la entidad cobradora presenta el pagaré al librado para que se haga cargo del mismo. O sea, le dice, bueno, tú me has dado este pagaré a 60 días, han pasado los 60 días, necesito que lo pares. ¿Sí? Entonces, el importador lo que hace es generar el pago, la entidad cobradora efectúa la remesa y la entidad remitente, recibido el reembolso, efectúa la liquidación al exportador. Dice, aquí está tu dinero, aquí están las comisiones que tienes. En este, en esta remesa documentaria, entonces, está de por medio documentos comerciales, que son los documentos necesarios para la importación, y documentos financieros que permitan el tema de cobrador. ¿Ok? Ventajas y desventajas. La gestión de cobro es iniciada por el exportador, se retiene la propiedad de la mercancía hasta que se produzca la aceptación por parte del importador y se pueden generar instrucciones al banco para que genere los protestos necesarios cuando tenemos el problema de que no nos paguen. ¿Sí? Y tenemos adicionalmente una entidad financiera que nos da la posibilidad de revisar nuestros documentos para, obviamente, que se garantice el cobro. ¿Ok? Riesgo de negativa del comprador al retirar los documentos, teniendo que reimportar las mercancías. ¿No? Este es un riesgo siempre para el exportador, en caso de que no me pague el importador, que yo tenga que reexpedir. Ok. El importador puede aceptar los documentos financieros, pero posteriormente negarse. Ese es otro riesgo en este caso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hemos visto ya la remesa documentaria, la orden de pago documentario, ¿sí? Ya pueden ver en estas dos formas cómo ya ingresa el tema de un tercero, donde va presentando los documentos, sucediendo los documentos, en la medida en que se van cumpliendo ambas partes. Una parte entregar los documentos para que el otro puede importar y el otro se compromete. ¿Ok? Muy bien. Ah, nos falta esto más. Para entrar al crédito documentario, que es el otro, la otra forma. que es la otra forma de pago de medio internacional, pero aquí ya tiene que ver algo más. Al principio habíamos visto que implica un banco que va a entregar los documentos siempre y cuando haya el pago. En el segundo, hemos dicho que puede entregar los documentos, pero deja en garantía un pagaré. Ahora vamos a ver qué es el crédito documentario. El crédito documentario sin duda es uno de los más completos, de los más idóneos para asegurar el exportador el tema del cubro de su mercancía. ¿Sí? Es un procedimiento que utiliza el banco, que lo vamos a llamar un banco emisor, ¿sí? Y lo va a gestionar ante un importador. ¿Sí? Este importador que se compromete a generar un pago a nombre del exportador. ¿Ok? Pero acá puede ocurrir que el importador, por X o Z motivo, no tenga el suficiente efectivo para poder responder por esa obligación. Puede ser un tema económico, puede ser un tema comercial, donde yo ya me he comprometido a la compra. Entonces, el banco puede, puede de alguna manera negociar para generarle un crédito. ¿Ok? Y que obviamente puede ser contra la garantía de la compra de un crédito. Entonces, pero por esencia siempre es un instrumento de pago, no necesariamente una operación de préstamo crédito. ¿Ok? A favor del beneficiario. ¿Cómo puede incluir? Mucha gente incluye este tema en la denominación porque piensan que es más que todo un crédito. ¿Sí? Entonces, el banco, le puede decir al exportador, si necesita la platita rápido, bueno, te la doy. Y podemos generar un tercero que vamos a ver en un momento, que es la carta de crédito. ¿No? Pero acá hay un tema de que el banco ya está ofreciendo sus servicios de préstamos para el banco. ¿Sí? Se llama crédito documentario porque está basado necesariamente en los documentos. La garantía para poder generar el préstamo son los documentos que la mercancía, no la mercancía. ¿Ok? Ambas partes pueden conciliar el tema del interés, los cumplimientos, las obligaciones. Ustedes saben que el banco, de acuerdo al nivel de riesgo del cliente, va a generar una tasa de interés específica. ¿No? Entonces, ese crédito documentario implica una seguridad necesariamente del cumplimiento de pago. ¿Sí? Y obviamente, garantizando de alguna manera una de las partes es una obligación patrimonial porque no solamente va, puede garantizar con los mismos documentos, sino puede ir más allá de acuerdo a lo que el banco le pide. ¿Sí? Este crédito documentario también responde de forma plenamente satisfactoria al deseo del exportador de obtener el cobro. ¿No? ¿Sí? Así como la necesidad del importador de obtener un crédito para su casa. Entonces, si el importador no tiene la plata en ese momento, el banco le puede prestar. No, ahora, ojo, le va a prestar, va a cobrar intereses. ¿Sí? Y yo le voy a pagar al exportador y le voy a cobrar una comisión. ¿Sí? Entonces, acá hay un tema muy interesante. Señores, aquí es muy importante que ambas partes tengan una sólida financiera. ¿No? Entonces, en los elementos contractuales que ingresan al crédito documentario está el, necesariamente el contrato de compra-venta, sino el contrato de compra-venta no se genere esta operación. ¿No? El reembolso de parte del importador a la entidad financiera. ¿No? Y, en el caso de que hay una tercera entidad financiera distinta a la entidad ordenante, la entidad que va a confirmar también establece un compromiso contractual para adicional, para adicionar, perdón, el riesgo de la cobranza al importador. ¿Quiénes intervienen acá? El importador, ¿sí? Que es el que va a generar la carta de crédito. El banco emisor que va a ser el que va a dar las instrucciones para emitir un crédito y va a asumir la obligación por parte del exportador. Va a haber un banco avisador que va a notificar al beneficiario de la existencia de un crédito documentario a su favor. y un compromiso de pago. Va a haber un banco que va a confirmar el que va a asumir la conformidad con el crédito o el compromiso del propio banco emisor y el banco pagador. Existen varios, varios entidades financieras que van a asumir el papel de emisor, avisador, confirmador y otro, el pagador. que es el banco que es el banco que va a ser que va a estar nominado por el importador para generar este crédito negociable. Entonces, ahora sí, vamos a ver un pequeño video, ¿sí? Para que todos estos temas nos queden claros y obviamente veamos cuál es la función de el crédito documentario, la carta de crédito en el comercio exterior. Veamos esto y nos va a quedar un poco más claro. Tacas del crédito documentario en las operaciones de comercio internacional. En las operaciones de comercio exterior la distancia dificulta conocer en detalle la solvencia económica y financiera de nuestro proveedor o cliente así como su reputación. Ello condiciona el medio de pago elegido para relacionarnos con él. El medio de pago preferido por cada una de las partes será aquel que al menor coste y con las máximas garantías posibles mejor satisfaga los objetivos de ambas partes en la transacción comercial. Cuando no existe un conocimiento profundo y por lo tanto confianza suficiente entre las partes el medio de pago y cobro más recomendable es el crédito documentario. ¿Cómo funciona y qué ventajas nos aporta? El crédito documentario es un acuerdo en virtud del cual el banco del importador llamado banco emisor a petición de su cliente y bajo sus instrucciones se obliga a pagar a un tercero o autorizar a otro banco que efectúe un pago de forma irrevocable contra presentación de los documentos exigidos dentro del pago siempre que se hayan cumplido los términos y las condiciones del crédito. Así el vendedor tiene la garantía de que cobrará su pedido siempre y cuando cumpla con lo estipulado en el crédito. Esto le permite iniciar la fabricación y expedir la mercancía con tranquilidad. Además el vendedor se sentirá más seguro si el banco emisor tiene una sólida reputación internacional. Por último el exportador puede añadir una garantía adicional a la operación utilizando un banco confirmador. Esto es muy recomendable en caso de que el banco emisor tenga un rating crediticio bajo o si el comprador está en un país con un riesgo político medio alto. La confirmación es una garantía que aporta el banco del exportador en los mismos términos que ha emitido el banco importador. Garantía condicionada al buen cumplimiento del condicionado del crédito documentario. Así el exportador se asegura de que su banco asume todo el riesgo de insolvencia y riesgo político del banco emisor. El crédito documentario facilita la búsqueda de financiación tanto al importador como al exportador y subraya la solvencia del importador ante el exportador. Veamos los pasos que se siguen para importar y exportar con un crédito documentario. El importador ordena a su banco que proceda a la apertura del crédito. El banco una vez estudiado el riesgo que contrae avisa el crédito al exportador utilizando los servicios de un tercer banco en caso necesario. El banco del exportador avisa el crédito al exportador añadiendo o no su confirmación según corresponda. El exportador una vez examinado el contenido del crédito procede a embarcar la mercancía. El exportador entrega los documentos a su banco el cual lo revisa y procede al pago si es banco confirmador. El banco del exportador remite los documentos al banco del importador. Si son conformes el banco del importador le reembolsa su importe. El banco del importador entrega a este los documentos y le cobra el crédito consejos infografías y vídeos en espaciodefinanzas.com con el el medio de ok. entonces han visto acá como es es muy interesante como el el los bancos en el comercio internacional también asumen los riesgos y generan el tema de su principal característica que es el financiamiento ¿no? Es un tema muy interesante por eso es que los bancos para hacer la calidad de bancos dentro de sus servicios financieros está el tema del comercio internacional porque si no no podrían hacer varias cosas que hacen ¿no? Muchos de los bancos tienen bancos corresponsales y donde se van a diferencia los bancos necesariamente es en el tema de el la comisión ¿ok? Hago una pregunta mis queridos alumnos ¿ok? Entonces hemos visto medios de pago simples medios de pago documentarios ¿sí? en todas sus características entonces la relación del pago siempre tiene que estar en función a las condiciones de entrega y las condiciones de entrega ya les he dicho en varios momentos está condicionado por estas reglas internacionales que se llaman incoterms les se pasa en el chat todos los incoterms vigentes ¿sí? para que ustedes los puedan analizar básicamente los incoterms van a señalar en qué momento se produce la entrega y lo que yo llamo la transmisión de riesgo al comprador entonces esto es un tema bastante importante que va va a definir cuáles son las condiciones en las que se está pactando comprador y vendedor los temas de daños pérdidas y transmisión de mercancía ¿sí? entonces los incoterms no se olviden que tenemos incoterms validados al 2020 entonces esos son los que debemos usar ¿no? si tiene una materia específica de incoterms porque obviamente cada incoterm tiene una serie de reglas que tenemos que seguir ¿ok? pero básicamente todos los incoterms hablan del análisis de la entrega o recepción de la mercancía la transmisión de los riesgos y los documentos de entrega o el lugar de entrega de la mercancía ¿no? por ejemplo si trabajamos un nextworks que es un tipo de incoterm que es el más cómodo para el exportador porque solamente se pone a un costado de la fábrica la mercancía y desde ahí el importador tiene que llevarlo hasta la frontera más próxima hacer los papeles de exportación transportar la mercancía hacer los temas de importación y llevarlo hasta su almacén ¿no? entonces en este caso la entrega es directamente en la en la fábrica ¿no? la transmisión de riesgos se genera es mínima para el para el vendedor y lógicamente tiene mayores ventajas en el tema del cobro porque el cobro se hace ahí mismo ¿sí? en Nextworks la recepción es simplemente con una nota de entrega y obviamente ya el el importador procede ya al traslado de la mercancía como les digo a la dóna más próxima a la exportación al transporte hasta su país a la importación ¿no? ¿qué tipo de orden de pago escogeríamos si trabajamos con Nextworks no necesitamos un banco aquí va a ser una orden de pago simple un cheque porque obviamente no estoy requiriendo mayores mayores condiciones para el pago ok yo no entrego la mercancía en mi fábrica entonces ahí ya de acuerdo al incoterm vean cómo estoy eligiendo mi medio total otro muy utilizado es el FOP el free on board que quiere decir que el exportador se compromete a hacer el embalaje respectivo llevarlo a la buena más próxima hacer los papeles de exportación contratar un buque y meterlo dentro o sea dentro del buque free on board ahí el exportador se hace cargo si entonces en ese tipo de 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 incoterm que es el FOB el se lo pone en el buque y ya se obliga a la entrega de la mercancía el otro toma su posesión cuál es el documento de posesión en este caso el BL que me aconsejarían para un tipo de pago elegir si aquí puedo elegir simples o documentarios si porque recién voy a tener el 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 riesgo transmitido cuando esté arriba del buque entonces ustedes saben que todo puede pasar si por ahí se pierde la mercancía se hunde el barco entonces acá puedo utilizar ya simples o documentarios ok entonces de esa manera cada incoter va a requerir necesariamente un tipo de pago si queremos realmente un crédito documentario yo le metería a lo que es el DDP el DDP es el derechos pagados para decir que el importador paga absolutamente todo al exportador por todas las labores que hace el exportador embala exporta transporta importa y lo deja en la puertita del importador ahí necesariamente yo como exportador quisiera un crédito documental porque yo estoy asumiendo bastante riesgo ok y para ello ir complementando les comento que ha salido una resolución en realidad ha salido una ley que esta ley del 2011 ya establecía esta ley que está en la ley de presupuesto la obligatoriedad de la gente a poder respaldar sus transacciones superiores a 50 mil bolivianos y eso se llama bancarización esta ley financiera la ley 62 tuvo una reglamentación con el decreto supremo 772 que establece que todos los regímenes de exportación definitiva superiores a 50 mil deben ser necesariamente realizados por una entidad financiera no se acepta pagos al contado mucho menos transferencias por entidades que no estén debidamente reguladas ok es por eso que esto se produce una norma en la en la aduana nacional para establecer este tema de la bancarización no vale decir que transacciones cuyo FOB sea superior a los 50 mil bolivianos deben estar bancarizadas debidamente ok estas entidades financieras van a poder van a poder respaldar estas operaciones ok y se pueden dar varias modalidades en este tema de bancarización como un pago anticipado no un caching advance donde el importador eh hace efectivo una cancelación total o parcial por la compra de la mercancía antes de que esta se embarque no pueden haber pagos anticipados pueden haber pagos al contado una vez que se tome posición de la mercancía pueden haber pagos contra entrega no eh cuando realmente ya tiene todo el despacho aduanero se puede generar el tema de la del pago o en el caso de transporte aéreo cuando realmente ya la mercancía está en el avión pueden haber pagos al crédito donde hay un compromiso de pagar del importador a un tiempo determinado acá si tú le metes un crédito documentario fantástico fantástico porque ahí vas a poder probar a la aduana que todavía no estás cobrando tu eh tu producto puedes hacer un pago en cuenta corriente no esta forma de pago es es parecida a la del crédito y se emplea cuando existe una relación periódica estable y confiable yo puedo ir dando bastante dinero al al exportador lo voy a ir pasando como una cuenta corriente y puedo ir importando 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 ¿no? porque eh compro lotes de productos entonces sí pueden haber eh mercancías que estén hechas en consignación vale decir me llega la mercancía si se paga todos los derechos de importación pero en la medida en la medida en que yo en que yo eh vaya vendiendo recién le voy pagando al exportador puede haber un pago mixto puedo escoger cualquiera de las de las anteriores ¿no? y obviamente lo tengo que declarar en mi declaración de importación o en mi declaración de exportación ¿sí? ¿qué medios de pago están admitidos por la aduana nacional para el tema de bancarización el cheque eh la remesa simple la remesa documentaria la carta de crédito y el crédito documentario están habilitados la autoridad del sistema de de supervisión de la autoridad de supervisión del sistema financiero la ASFI ha generado medios tecnológicos y medios de revisión para que las personas puedan obtener sus certificados de de bancarios para poder sustentar sus importaciones y así mismo estos se pueden registrar en la página de documentos adicionales o en el caso del SUMA en el propio SUMA las declaraciones ¿ok? tenemos eh eh nuestra compañera Talía nos ha enviado ya nos un ejemplo lo vamos a ver muchas gracias Talía te agradezco mucho por eh aportar el curso entonces en la página de documentos adicionales o en el SUMA en los documentos que se van cargando nosotros debemos eh debemos registrar nuestro documento de pago de la siguiente forma cuando le ponemos código por asignar podemos codificar eh generalmente eh certificación de entidades financieras ¿sí? eh en el caso del SIDONEA en el caso del del SUMA directamente el certificado va a escanear ¿no? en descripción eh ponemos el certificado de entidades financieras eh eh colocamos el en el emitido por el nombre de la entidad financiera o emisor del certificado puede ser la ASFI ¿no? eh o puede ser el banco necesariamente el número de referencia es el número de certificado la fecha de emisión o expedición de ese certificado ¿no? el importe y su divisa colocamos todos estos estos temas y los registramos en la página documentos adicionales en SIDONEA ¿ok? tiene ciertos códigos es interesante vamos a ver uno eh Talía muy gentilmente me ha pasado un certificado bancario vamos a verlo una un SWIFT bancario me ha pasado vamos a ver el SWIFT bancario para que todo lo va a ver ¿no? ¿no? Gracias. Ahí está un subbancario emitido por el Banco Mercantil Santa Cruz. Entonces, en este caso, yo colocaré en mi descripción, certificado de entidades financieras. Aquí voy a colocar Banco Mercantil Santa Cruz. El número que está generando este subbancario, ¿sí? Es el número que ha asignado por la entidad financiera. En este caso, si se fijan, acá hay una transferencia al exterior, ¿sí? Y está aquí la cuenta, la transacción que se ha hecho. Entonces, el número de operación es este. MB134006CB-AB, ¿ok? Y acá tenemos que la operación fue hecha por un importe de $10,865, ¿ok? Entonces, este documento, debidamente escaneado, se sube a la página de documentos adicionales y también se informa. Dice, el primero, disculpe, el primero es un certificado bancario y abajo está el SWIFT bancario. Ahora vamos a ver eso. Este es el certificado y aquí está la transmisión. En el tema de SWIFT, gracias Talía, en el tema de SWIFT, como les decía, son transmisiones de información. Entonces, este certificado es el que emite el banco, ¿sí? Y esta es la orden de transferencia, ¿no? En este SWIFT bancario. Ahí está a quién hemos hecho el SWIFT bancario. ¿Quién es el enviante? El Banco Mercantil Santa Cruz, ¿sí? El Banco Mercantil Santa Cruz que ha hecho el importe. Aquí está los 10,865 dólares que están ahí arriba, ¿sí? Y lo ha hecho a la importadora Humboldt, ¿sí? Ah, no, perdón. Lo ha hecho a tu proveedor de China, Foshan. Ah, Foshan, Yong Yong Industrial. Esto es, esto es, talía, eh, ¿fierro? Ah, no. Arbito, cama, talía. Lo que pasa es que Foshan, Foshan, te cuento que es una, una industria de perfiles de aluminio. Pero ahora estoy viendo Foshan, Yong Yong Industrial. Este es para barbijos, barbijos, camas hospitaleras y insumos de bioseguridad. Excelente. 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 Ya, ahí está el SWIFT bancario. Entonces, si nosotros necesitamos una certificación del banco, que adicionalmente es bueno siempre pedirla, la tenemos acá. Ok, la tenemos acá. El SWIFT y el otro. ¿Estamos bien? Bien, ahí está un SWIFT, gracias a Talía. De nada, Lice. No, muchas gracias. Ahí está. Para que se entienda mejor, siempre es bueno pedir un certificado. Y, ¿sabes qué, Talía? Yo te pediría, a menos que esté más arriba, porque es que le coloques acá en descripción, le coloques tu número de factura o el número de contrato, si lo tienes, adicionalmente. ¿Ok? Para que se pueda vincular bien a tu declaración de importación. Sí, es que mayormente estos SWIFT vienen respaldados con la factura comercial, ya. Ah, ya. Pero ponle, ponle. Porque como solo subes el certificado, ¿verdad? Es mejor. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Talía. Bueno, mis queridos jóvenes. Hora de verlos. Espero que no estén en pijama. Y yo, porque yo quiero que me vean, porque yo ahora, ahora viene la parte simpática del, del, del curso. Vamos a iniciar un sorteo. Para ello voy a, me voy a conectar acá del iPad. Ahora. Bueno, las, 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 las posibilidades son mayores, siendo solamente tan poquitos. Somos, bueno, menos tres, somos siete. He cargado toda la lista, pero, sin embargo. Pero bueno, es como los que dicen, no estás, y el agua, ¿no? A ver. Voy a buscarla. Serenión. Nueve, siete, ocho. Remove, nueve, trece, siete, sete, sete. Trece, cuatro, trece. Una extración. Gracias. 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 ¿Estás? Mary? ¡Que era! Primera. Primera. Esaes. Quimás ilestina. Caterines Arabia. ¿Estás Caterine? ¡Loshelos! 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 ¿Qué pasa? Lourdes Rivera Adriana Liendo ¡Es bien! ¡No he escuchado nada! Blumen Yadu El Santo Red Blumen Yadu Mundi Mamani Blumen Yadu 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 a que quiera unirse, está Wendy y está, aquí nos más ha tocado, María Lourdes estás, y quién más nos ha tocado, ah, Madai, ok, bueno voy a empezar yo, ok, les voy a empezar haciendo antojar algo. Ok, este es mi concepto, sí, este es una mermelada artesanal, sí, está a base de uno de los productos más consumidos que tenemos en Bolivia, que es el locot, estos locotos primero son orgánicos, se generan en cultivos muy agradables al medio ambiente, sí, se los voy a mostrar, ahí están. Así de rojitos, así de perfectos, salen, salen sin, sin una pizca de, de cosas que, que, que dañan a los productos o los hacen más duraderos, ok. Estos se producen aquí en mi casa, sí, no estoy haciendo una publicidad porque este negocio es enteramente de mi cañada, Angelita Arias, quien, hablando de estos productos de, de, del locoto, eh, quiso hacer algo diferente, un, un, una mermelada que sea de este tipo, ¿sí? Una mermelada artesanal, pero ya con varias variantes que le han dado para hacer, para hacer, eh, copa. Ahí hay, creo que tu micrófono está abierto. Muy bien. Ahora, este producto obviamente no es para comerlo como desayuno, es un producto así, que yo he tratado de, de venderlo de esta manera, miren. Y me he traído hasta un vinito para poderlos escuchar, se puede, se puede, eh, eh, comer con queso, con unas galletas. Es un, es un producto súper rico, súper rico. Lo tomas con vino y lo tomas con un queso y es un, un sabor buenísimo, ¿no? Las pepitas del locoto están en la mermelada, ¿sí? Como les digo, es un, es un tema muy, muy apetecible de, para hacer, eh, reuniones, para piqueos, algo diferente, ¿no? Ahí está un quesito. Es buenísimo. Es riquísimo. Y con un vino, espectacular. Precio de exportación. Está un poquito picante. Precio de exportación. Este producto, tranquilamente en Estados Unidos, se puede vender hasta en 18 dólares. Tenemos una, una ganancia de aproximadamente 3 dólares por mermelada, eh, con, con todos los costos y costes de importación. El, el producto para exportar llega a costar como 4 dólares 50. Y hasta unos 4 dólares más de precios unitarios de, eh, todos los costes adicionales de transporte, eh, gente que pueda producir. ¿Cuánto es el lote? Mínimamente se deberían exportar unos 10 mil flascos. Con una duración de 6 meses, ¿no? Entonces, el tiempo de recuperación de esta inversión podría ser hasta de 3 meses. ¿No? En lo espectacular. Entonces, ese es, ese es mi producto, eh, no solamente Cusiciña, que es el, el producto ha sacado esta mermelada de locoto. Si no hay mermeladas de chayote, de tomate de árbol, de durazno. No, se, la producción se hace masiva y como les digo, son productos súper artesanales, eh, hechos con uno de los productos que nos han regalado la naturaleza y es el más consumido por todos, que es nuestro locoto, ¿no? ¿Sí? Todos lo consumimos, a todos nos gusta mayor, menor, media. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué dices? ¿Qué dices, querida Karen? ¿Me lo comprarías? La verdad que no soy mucha de comer locoto. No, pero este no pica, de verdad que no pica. Bueno, un poquito me picó ahorita, pero no pica nada, no pica nada. Es una variante, ¿es interesante o no? Sí, estaba viendo lo del, bueno, lo de locoto, creo que me pareció interesante. La Casa del Canva, de alguna manera exportó, vamos a llamarlo así a la paz, su ají verde, ¿no? Y te cuento que yo soy fan, fanático. Y así, bueno, son esos productos que son un poco una variante de lo que conocemos, ¿no? ¿Cómo estás, Yamil? ¿Tanto haz mi mermelada? Sí, doctor, me parece interesante porque soy fanático de lo picante. Entonces, yo sí lo compré. Buenísimo, buenísimo, sí. Tiene su toque picante, su toque, su toque, pero no, no es un producto que te irrite. Entonces, es lo diferente, ¿no? Lo diferente y obviamente el dulce neutraliza el tema del picante y solamente queda en el gusto, ¿ok? Bueno, ese es mi producto, ¿sí? Para que vean, se pueden hacer productos de todo, absolutamente de todo y a veces tenemos que retar un poco la concepción de los productos. Por eso les decía el neuromarketing, ¿no? O sea, cómo yo ya conquisto a una persona por este producto porque esa persona lo consume, ¿ok? En Estados Unidos, ¿por qué es mi mercado meta? Porque es un escenario bastante interesante de gente latina y gente que le gusta el picor. Incluso al americano le gusta mucho el picor. Por eso es que tenemos la salsa Tabasco en todos los restaurantes en Estados Unidos. Bueno, en la mayoría de los restaurantes. Pero es un tema como el ketchup, ¿no? Entonces, es así. Ok. Bueno, ¿quién es nuestra valiente? La primera valiente. Vamos a pedir a nuestro... A nuestro anfitrión, por favor, que permita compartir a cualquiera la pantalla. Y bueno, a ver, conoceremos un poquito su producto. Querida Marahí, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Hola. No sé, me siento nerviosa. Tranquila. Véndenos, véndenos. Esa es la esencia de este curso. Prácticamente ahorita no tengo el producto en mano, pero me hubiera gustado tenerlo. Ya. Bueno, no sé por dónde estaría. Dudar. Ya. Buenas noches, estimado licenciado, compañeros. Bueno, esta noche el producto que yo, mi persona, va a exportar o quiere exportar o que me voy a vender mi producto. Es el trióxido de antimonio, en la cual el trióxido de antimonio es un polvo más o menos amarillento, blanquecino, en la cual sirve para poder realizar cerámicas finas y también tiene otras utilidades, ¿no? Y este, el trióxido de antimonio de la cual quiero exportar es de la empresa metalúrgica RBL, en la cual se encuentra en la ciudad de Oruro. Este producto tiene una calidad de pureza del 99,98% para su exportación, en la cual también está certificada mediante un laboratorio químico, la cual garantiza el producto para su exportación. Así mismo, el precio de exportación que voy a tener es de 8,350 por tonelada para tener una ganancia óptima que llegaría a ser, tendría que exportar 40 toneladas, en la cual tendría una ganancia de 334,000 bolivianos, con un costo de producción, con un costo de producción y exportación de 252,920, exactamente, y en la cual el tiempo de recuperación sería de 6 meses aproximadamente, y a través de la forma de pagos sería, en la cual voy a utilizar el pago internacional de remesa por documentos. Este producto lo voy a exportar a Italia, en la cual espero… Ay, bueno, van a disculpar, estoy un poquito nerviosa. Ay, no, ni se va a disculpar. No lo escucho. Una de las cosas que te decía más me gustó es que el conocimiento que tienes de tu producto, ¿no? Y el momento que tú has defendido tu producto era la parte más segura de ti misma, y adicionalmente el tema de los costos, eso es un tema fundamental. O sea, tú no nos estás ofreciendo un negocio que nos va a dar 20,000 dólares aproximadamente, un poquito menos, ¿no? 120,000 bolivianos más o menos. Cada 6 meses nos podría producir una utilidad de 240,000. Si subiésemos el doble de producción al siguiente año, tendríamos un importe que superaría el tema de costos. Entonces, si es la única fuente de ingresos del emprendimiento, un poquito estaría dudando. Pero estimo que es un tema de lanzar ese producto que está abasteciendo al mercado boliviano a otro mercado, ¿cierto? Claro, por mientras sería mi meta, o sea, no sería mi meta, o sea, ahí terminar al mercado de Italia, ¿no? Obviamente voy a llegar a otros mercados también, porque ya que este producto no solo me permite realizar cerámicas, también tiene otros usos, la cual voy a expandirlo también. Y lo hablábamos, ¿te acuerdas? En las primeras, es como tu producto puede generar uno de los temas más finos en productos de baño que generan los productos italianos, ¿no? Bueno, muy interesante, la verdad. Ah, eso se ve. Eso sí, el consejo del conejo siempre, y a todos mis alumnos les digo lo mismo, no hay mejor profesional que el que se pueda vender, ¿me entienden? Entonces, siempre traten de vencer esa timidez, aunque te equivoques. La verdad es mi primera vez, y la verdad estaba un poco nerviosa. Bueno, no estoy, ¿no? Y lo vas a seguir estando, pero tienes que defender después tus diplomados mestres, ¿ok? Muy bien, Madaí. Ok, Wendy. Sí, licenciada, buenas noches. Hola, Wendy. A ver, véndenos. ¿Puedo compartir? Sí, ¿puedo compartir mi pantalla o cómo? Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Y mejor si compartes tu cámara más para verte. Ah, perdón, se ve, fue así, bueno. Ya. Véndenos, véndenos. ¿Se ve? Está empezando. Sí, se ve, ¿no? Ya, todavía no. Ahora sí. Ok. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo quiero exportar una crema hidratante con achiote e ísimos orgánicos. Para empezar, el achiote es un árbol que se produce en el norte paseño y también en Cochabamba. Eh, debido a las causas climáticas, al medio, a la temperatura que necesita, a un nivel de humedad. Ah, este achiote en las ferias, por ejemplo, en ferias como en Caranavi, se ha considerado como el oro rojo. ¿Por qué? Porque en las semillas de, bueno, en sí, todo el árbol de achiote tiene muchas propiedades, ya sea alimenticias. Por ejemplo, se lo utiliza como colorante para, no sé, para platos, para quesos. También se lo utiliza para el área de salud, ya sea, tiene varias connotaciones en salud. Por ejemplo, se lo puede utilizar, no sé, para, para dolores de estómago, o sea, para distintas utilidades. Entonces, pero yo, pero este tipo de, de, de utilidades ya, o sea, ya, ya se lo ha empleado. Entonces, yo quiero ahora irme a la parte cosmética, ya que hemos visto que actualmente, digamos, tal vez con la pandemia que estamos viviendo, casi todos nos hemos volcado tal vez a, a tener una alimentación, a tener hábitos más saludables. Por lo que también, últimamente, se ha visto que en varios cosméticos se utilizan muchos químicos que a la larga pueden ser dañinos para nuestra salud. Tal es el caso, por ejemplo, de los shampoos y en este caso de las cremas, que a la larga podría, o sea, hay estudios que han comprobado que a la larga pueden, puede producir cáncer en la piel. Entonces, por eso, de aquí a un tiempo se ha, se ha visto muy importante la utilización de eso, de compuestos orgánicos en la, Entonces, este es mi producto, a base de achete. ¿Qué propiedades tiene o por qué podríamos, por qué quiero exportar mi producto? Por ejemplo, una de sus propiedades más importantes es que provoca una cicatrización más rápida. O sea, si nosotros tenemos alguna mancha o alguna, o alguna quemadura de, de, alguna quemadura, nos podemos poner la crema, entonces esto va a ayudar a cicatrizar más rápido. También nos hidrata la piel y esto se adapta para todo tipo de piel, ya sea piel grasa, piel seca o piel mixta. Se adapta a todo tipo de piel. También es importante porque protege nuestra piel de los rayos, de los rayos ultravioletas, que hemos visto que actualmente con, con la reducción de la capa de ozono, esto es un problema muy latente en la sociedad. También una de sus propiedades es reduce los signos de arrugas y mancha. También un bronceado, es decir, digamos, si nosotros vamos, qué sé yo, recibimos grande cantidad de, de luz ultra, de rayos ultravioletas, entonces nos queda la piel tal vez algo roja, ¿no? Más que todo para los que tienen la piel clara. Entonces tú en la noche te puedes poner la crema y esto ayuda a que esa coloración obtenida por el sol, entonces se reduzca y que también, como hemos visto en los países europeos, ellos quieren tener un bronceado, entonces a ellos les ayuda en la parte del bronceado. También regenera la piel y abra. Entonces mi, mi producto tiene esta presentación, como lo pueden ver ustedes, es, es una presentación tal vez sencilla, pero demuestra la parte orgánica, es decir, que no tiene, no tiene los químicos que pueden afectar a nuestra piel, ya que especialmente está hecho de, de, como hemos dicho, de las semillas de achiote, de las hojas de achiote, que actualmente las hojas de achiote se las desechan, pero con este producto nosotros vamos a utilizar esa materia prima que actualmente no se le está dando un uso. Y entonces lo, lo envasamos en frascos de vidrio y le vamos a poner, de acuerdo a distintas presentaciones, por ejemplo, en estas presentaciones tenemos como una tela de saquillo que está, que está envuelta, y esto le da una, una estación más orgánica, más, más natural, que puede, que puede ir hacia los consumidores. Ahora, yo, viendo tal vez distintos factores, he visto que mi, tal vez mi mercado potencial es Japón, esto porque este, eh, Japón es considerado como la tercera economía, eh, del mundo, por lo que su nivel adquisitivo es mucho mayor, y esto, digamos, ¿en qué nos afecta en que mi producto lo pueda exportar? Porque una crema cosmética, al no ser un producto de primera necesidad, entonces no es obligatorio que todo, que todos lo compren. Entonces, por eso yo me basa, he buscado una economía en que sea, que tenga un nivel alto de, eh, de adquisición para que puedan comprar. Y entre, bueno, pueden ver en la diapositiva distintos factores como el PIB, que, eh, no sayo, eh, que suma a mi favor para que la gente, eh, para que los japoneses puedan comprar mi producto. Ahora, lo más importante que aquí vi, o sea, habríamos visto que este producto se puede vender desde personas, eh, ya sea hombres y mujeres, porque llevé así, eh, una encuesta acá en Bolivia, donde los hombres también, o sea, todos piensan que crema solo usan las mujeres, pero no, hay hombres que también lo utilizan. Por ejemplo, cuando me decían, cuando voy a la cancha, sí lo uso como protector solar, o decían otros, sí, en la noche lo uso como porque mi piel es seca. Y las mujeres, o sea, casi siempre lo usamos, entonces las mujeres es como que de hecho que vamos a comprar, pero los hombres también lo compran por, tal vez, por esa protección de los rayos ultravioletas, por la actividad física que ellos llevan. Entonces, este producto va destinado para personas, hombres y mujeres de años, para adelante. Y para adelante, ¿por qué? Porque también como nos ayuda a reducir esas, eh, eso, esas manchas, qué sé yo, esas, esas secciones del envejecimiento, las arrugas, entonces es más atractivo para la gente ya mayor, ¿no? Porque no, o sea, no nos gusta tal vez tener arrugas, entonces esto va, este producto va a ayudar a que las arrugas no se noten o que, o que se reduzca estas imperfecciones, entonces también lo van a comprar. Y ahora, ¿por qué los japoneses comprarían? Porque actualmente la población japonesa es netamente adulta, es decir, que la tasa de natalidad ha bajado, y entonces tenemos en Japón una, una composición más que todo adulta, es decir, que mi mercado se va a ir ampliando. Y también cosas importantes que he visto es que, por ejemplo, hay, ya, hay estudios que dicen que un japonés destina por lo menos 260.62 euros para productos cosméticos. Entonces, si nosotros tenemos una población, por ejemplo, de, acá lo tengo del 2020, de 126 millones, 476 mil 458 habitantes, donde el 87.16% es mi población, o sea, objetivo para que me pueda comprar un producto, y de esas personas, cada uno destina unos 270.62 euros de su sueldo mensual. Entonces, es un mercado potencial. Ahora, otros factores que suman a nuestro favor para que me puedan comprar el producto, es que su religión está netamente basada en el budista y en el sintoísta. La religión sintoísta que nos dice que se basa especialmente en la naturaleza. Entonces, ahí sumamos a nuestro favor, porque mi producto es netamente natural y orgánico. Ahora, entre los, por ejemplo, es muy importante para los japoneses la individualidad, la calidad y el precio. Entonces, el precio tiene que ser competitivo. Al utilizar nosotros elementos orgánicos que en Bolivia se los desecha, entonces, los costos de la materia prima se reducen. Y con la mano de obra barata en Bolivia, entonces, el precio se va a reducir y puede ser competitivo con los productos externos. Y la calidad va a ser importante, ya que nuestro producto también va a ser certificado por la GEMET. Y individual, como hemos visto anteriormente, cada producto tiene distintas presentaciones para que cada uno, porque los japoneses quieren sentirse únicos. Lo que les gusta a ellos es utilizar algo que otros tengan. Y aparte que mi producto va a tener la Ecomarca, que es importante para los japoneses actualmente. Bueno, aquí puse varios, qué sé yo, factores políticos, demográficos, que nos pueden ayudar y favorecer a la exportación de mi producto. Como vemos, exportación de Bolivia a Japón. Ahora, también era muy importante saber, por ejemplo, nosotros qué facilidades tenemos arancelarios. Por ejemplo, en Japón está el sistema generalizado de preferencias. Y Bolivia está dentro de esos países beneficiados con ese arancel. ¿Esto qué significa? Que hay, para definir los productos, hay aranceles bajos. Entonces, al buscar lo de cosmética, lo de cremas hidratantes, vemos que el arancel es de ser. Bueno, entonces, esto que nos ayuda a que el costo reduzca en la exportación. Entonces, nosotros vamos, por todos estos factores, yo he decidido que vamos a exportar a Japón. Entonces, mi estructura para operar en Japón. Por ejemplo, en la parte cosmética, hay tres tipos de distribución de los productos. Primero están las mayoritas, detallistas por comisión, y las subsidiarias. Yo he visto que lo voy a tomar en cuenta en detallistas por comisión. Y una de las tiendas casi que llama mucho la atención en Tokio, donde se concentra la mayor población, es Daís. O que también tenemos acá otra tienda que es Iceteng, creo, que es donde netamente se venden productos cosméticos. Entonces, lo que yo voy a hacer es contactarme, digamos, con estos detallistas para que pueda yo vender mis productos y que me puedan pagar, o sea, que se les pueda pagar una comisión para que ellos puedan hacer su marketing y todo lo relacionado con la distribución de mis productos. Ya. Bueno, aquí veo a grandes rasgos utilizados, por ejemplo, que es muy importante la declaración de importación. Y ya cuando estemos nosotros en Japón. Por ejemplo, yo he visto que una manera de exportar podría ser desde el puerto del Callao, en Perú, hasta Tokio. Y viendo algunas páginas, he podido tal vez con fletes, que por ejemplo, acá podemos ver, por ejemplo, en un contenedor de 28 toneladas, entra 560 mil unidades de mi producto, ya que cada envase de mi producto tiene 50 gramos. Entonces, un flete total, no sé si estoy bien, pero es lo que pude investigar, que sería este precio de 2.204. Y ya, entonces, acá pude ver, tal vez, ver una demanda de cuál es la población que me podría comprar mi producto con los factores que anteriormente he mencionado, entre los estando mis costos, que son los costos de producción, los costos de transporte, el comisión. Ah, y muy importante que en Japón se paga un impuesto al consumo, que es del 8%. Y también la comisión, y mi medio de pago va a ser el SWIFT, que de acuerdo al BSP, se paga una comisión del 2.20%, y entonces tendría mi utilidad anual. Y esto sería, digamos, solamente exportando una vez al año. Entonces, podríamos ver que tal vez en menos de un año, nosotros recuperaríamos la inversión por exportar la crema BioCreme. Y gracias. Muy bien, Wendy. La verdad, me encantó. Yo quiero, yo quiero. La verdad, y en serio, el tema de los varones es increíble. cómo está cambiando esa óptica que se tenía antes, ¿no? Y cómo el varón se está cuidando más. Y tú has tocado un mercado muy interesante, que es el japonés, porque en el Japón realmente la gente viste bien. hay sectores que tienen un muy buen consumo en esto. Y no, pues, imagínate un mercado de 100 millones de personas y que solo vas en 560 mil cremitas, que te van a durar una cremita un mes y que puedes estar comprando todo el tiempo. Me encantó, me encantó, Wendy. Felicidades. Y bueno. Chicos, ya Wendy deja de compartir pantalla y ahí vamos terminando nosotros esto. Primero, como siempre, agradecer a IDEA por el tiempo, por la organización, como siempre, ¿sí? Son varios años que estoy con la Fundación y la verdad que conozco a gente maravillosa como ustedes. Que Dios los bendiga mucho. Terminen de hacer sus tareas que correspondan. Hay dos valientes hoy día que han defendido sus trabajos. Entonces, lo vamos a considerar en su trabajo final y en su evaluación, en su examen, en otras palabras. Así que los demás, bueno, tenemos que terminar los temas que tenemos pendientes y Dios mediante sus notas van a estar la próxima semana. ¿Ok? Espero, les deseo el mayor de los éxitos en este diplomado. Los he podido conocer, son gente muy participativa. Hay alguien que me ha mandado ya su trabajo para que lo revise. Me encanta ese empeño que le ponen y bueno, espero verlos, Dios quiera, en el último módulo de liquidación abuanera. Así ya los voy a encontrar con mayor conocimiento y obviamente vamos a poder complementar todos estos temas. Dios los bendiga. Buenas noches. Cuídense mucho, por favor, que no se enfermen y nos vemos hasta el final de este diplomado. ¿Ok? Muchas gracias, chicos. Un gusto. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Lissa. Muchas gracias, mucho gusto. Gracias, Lissa. Buenas noches. Un gusto. Cuídense, ¿sí? Gracias, licenciado. Chao, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.